3. El odio Donde se revelan los ingredientes de la receta secreta para preparar un veneno llamado odio, el uso que se le dio para intoxicar a la población antes de las elecciones y cómo el plantón del zócalo contrarrestó los efectos del veneno y curó a quienes estaban por sucumbir al delirio de la violencia. Un caído regresó de la calle. Tenía antojo. Aunque era diabético, quería cenar tortillas de harina con azúcar. Su esposa le recordó las palabras del doctor. Antes de trabajar no debes comer azúcar. Por eso admitió. Hoy no voy a trabajar. Los dos eran viejos, llevaban casados siglos. Cenaron temprano. Luego, él se fue a su cuarto. Ella lavó los platos, sacó la basura, planchó la ropa, se entretuvo pegando botones. Se caía de sueño cuando lo vio de pie, con la toalla al hombro. La había engañado. La toalla significaba que iba a trabajar. Su turno comenzaba a medianoche. En la mañana tendría que restregarse la cara, las manos, el cuello, las orejas. Tallarse hasta que se le pusiera roja la piel. No le gustaba salir a la calle con los ojos pintados como Buster Keaton. No, madre, mejor voy. Ya me di cuenta de que no voy a poder dormir. Cuando cerró la puerta, ella se acostó inquieta y durmió mal. Había demasiada concentración de gas. Los trabajadores lo habían estado diciendo. Es muy peligroso bajar así. Pero los capataces los amenazaron, el que no baje pierde el jale. El jale, en Coahuila, en todo el norte de México, es la chamba. Ella despertó a las seis. Alguien aporreaba la puerta. Era su vecina. En aquel barrio, todas las familias eran de mineros. Ya regresó mi compadre. Preguntó la vecina, estrujándose las manos. No, comadre. Hasta las ocho. ¿Por qué? Dicen que hubo un caído. Un caído es un derrumbe. Llegaron a la mina cuando ya se había levantado el sol. Otras mujeres alegaban tras la reja. No las dejaban entrar, los hombres del turno nocturno seguían adentro. Eran sesenta y cinco. Llegaron familias enteras, pero incompletas. Hermanas preguntando por sus hermanos. Hijas preguntando por sus padres. Esposas preguntando por sus maridos. Nietos preguntando por sus abuelos. Pero no les querían decir nada, los mineros seguían abajo. La noticia finalmente conmocionó al país. Televisa reportó que sesenta y cinco mineros estaban atrapados. Nada más falso, estaban muertos, en una mina de carbón, cuando estalla el gas metano, el aire se calienta a 650 grados centígrados. La explosión recorre los túneles como una bola de fuego. Y el ruido sale a la superficie como un eructo. Llegaron el gobernador, Humberto Moreira, el secretario del trabajo, Francisco Javier Salazar, en representación de Fox. Llegó el más glamoroso de los levantacejas. En las calles, la gente lo rodeaba para pedirle autógrafos. Andaba feliz, firmando a diestra y siniestra. Pero cuando transmitía en vivo ponía cara de acólito y exhortaba al pueblo a orar porque solo un milagro puede salvarlos. ¿Por qué Televisa ocultaba que los mineros del carbón estaban carbonizados? Por el writing. La tragedia mantenía a millones de personas pendientes de las noticias. Y los anuncios publicitarios se cobraban a precios de horario estelar. Tampoco dijo nada acerca de las denuncias sobre la excesiva acumulación de gas, las fallas en los extractores de aire, los cables eléctricos pelados que a veces lanzaban chispas en los túneles y, mucho menos, sobre las amenazas de los capataces que obligaron a los mineros a bajar, pese a los riesgos mortales que corrían. El sindicato señaló a Germán Larrea, el dueño de la mina. Lo acusó de haber cometido un asesinato industrial. Fox reaccionó de inmediato, su gobierno de empresarios, por empresarios, para empresarios giró órdenes de aprehensión contra los líderes sindicales. Germán Larrea era, sigue siendo, uno de los ricos más ricos de México. En un descuido de los vigilantes, logré colarme al vestidor de los mineros. Estaba atardeciendo en pasta de conchos. En la penumbra de una especie de bodega había decenas de bancas de madera y decenas de cuerdas verticales. En las bancas, los trabajadores se sentaban para cambiarse de ropa. Las cuerdas giraban en las poleas, clavadas al piso y al techo. Los hombres jalaban las cuerdas y bajaban sus uniformes, botas y cascos. Después las jalaban nuevamente y subían sus chamarras, zapatos, camisas, calcetines, pantalones y demás. Cuando levanté la cabeza, vi y conté 65 bultos de ropa colgados en lo alto. Y las toallas. Seis años después, los mineros del carbón permanecen carbonizados allá abajo. Sus familias no se han rendido, exigen que el gobierno los rescate para enterrarlos en una tumba decente. Votos por impunidad. Cuando estalló la mina de pasta de conchos, yo estaba en Puebla. Un niño indígena, que dormía en las calles y vendía paraguas, pero había remontado las cumbres de la adversidad para estudiar derecho, hacerse abogado y militante del PRI, hasta ascender al cargo de gobernador del estado, acababa de ser descubierto como autor de una canallada imperdonable. A petición de Camel Nassif Borges, un empresario libanés, dueño de múltiples talleres de costura en la ciudad de Tehuacán, gracias a los cuales se ostentaba como el rey de la mezclilla, el ex niño indigente, ahora poderoso caballero, había mandado a Cancún una grupo de agentes judiciales para secuestrar a una periodista. Esa periodista era, sigue siendo, una de las mujeres más hermosas de México. Muy joven, cuando era una de las muchachas más bellas del mundo, sufrió una salvaje agresión sexual que por poco le cuesta la vida. Desde entonces luchaba, y sigue luchando, por defender a las víctimas de los abusos sexuales. Establecida en Cancún, donde por años mantuvo un centro de ayuda a mujeres golpeadas y violadas, Lidia Cacho Ribeiro documentó los múltiples abusos cometidos por otro magnate libanés, Jan Subkar Kuri, en contra de menores de edad, y escribió reportajes y libros para denunciarlo. Indiferente a las amenazas de muerte, a los atentados que ha sufrido, Lidia Cacho exigió a las autoridades de Quintana Roo que detuvieran y castigaran a Juanito, como llaman en Puebla, en Las Vegas y en Cancún, a Subkar Kuri. Para ayudar a Subkar Kuri, Camel Nassif levantó una denuncia contra Lidia Cacho en Puebla, y llamó por teléfono a su amigo, Mario Marín, a quien de cariño le decía mi gober precioso, para rogarle que la policía detuviera a la periodista, la encerrara en una cárcel y la pusiera al alcance de mujeres, también presas, para que la violaran con un palo de escoba. Mario Marín accedió. Lidia Cacho fue secuestrada en Cancún por policías poblanos a finales del 2005. Aterrorizada, viajó por carretera con los judiciales sin saber que se proponían hacerle, durante las interminables horas de un trayecto de más de 1.300 kilómetros. La buena suerte, que nunca se ha separado de ella ni siquiera cuando peor le ha ido, tampoco la abandonó esa vez. En la cárcel, antes de ser atacada por las brujas de la escoba, otras internas la protegieron y la ayudaron a comunicarse con su pareja, un periodista que rápidamente la rescató. En enero del 2006, alguien depositó en la recepción de la jornada un paquete de cintas que habían grabado conversaciones telefónicas entre Mario Marín y Camel Nassif. Y la jornada, apenas comprobó que eran auténticas, las dio a conocer. El escándalo estaba en su apogeo cuando llegué a Puebla a escribir un reportaje acerca de Marín, del que nada sabía, salvo que era un pelele de los millonarios, un cobarde y un canalla. Mis amigos de la jornada de oriente me ayudaron a enriquecer su perfil delictivo, además de Bill, era nauseabundamente corrupto. Una noche, cenando en un restaurante poblano con uno de los sabios que más aprecio y más respeto, el antropólogo Julio Glackner, vimos una transmisión de Televisa desde pasta de conchos. Decidí viajar inmediatamente a Monclova, la capital de la zona carbonífera de Coahuila, una de las regiones más tristes de México. Atraído como las moscas por el olor a podrido, Felipe Calderón llegó a Puebla y, ante el Palacio de Marín, sacó una tarjeta roja, como de árbitro de fútbol, y expulsó de la cancha al gober precioso, simbólicamente, quiso decir que, en caso de ser favorecido por el voto ciudadano, lo encarcelaría. Ah, cómo lo aplaudieron los escasos panistas que lo rodeaban. La foto del hombre con la tarjeta roja en alto fue publicada por todos los medios. Luego, Marín lo buscó y le ofreció un trato, el voto de los priistas poblanos a cambio de impunidad. Calderón aceptó la oferta y Marín cumplió su promesa. El candidato del PRI, Roberto Madrazo, obtuvo en Puebla muchos menos votos que el panista. Desde diciembre del 2006 y hasta el final de su sexenio, Mario Marín hizo y deshizo a su antojo y, en todas las ocasiones que pudo, salió retratado junto a Felipe en los diarios. Hoy vive en Florida. Su fortuna personal asciende a 25 mil millones de pesos. Su hijo Mario reside en Austria, su cuenta bancaria contiene más de 15 mil millones de pesos. Buena formación moral. En las carreteras que atraviesan los desiertos del norte de Coahuila es común leer letreros como este, carne asada a 14 kilómetros. Pero nunca vi nada comparado como el que alguien pegó en una papelería de Monclova, se solicita señorita con solicitud. La palabra solicitud tiene varios significados, uno de ellos es urgencia. Recordé la película de Fellini en que un hombre sale de un manicomio, trepa a un árbol y grita, voglio una donna. Necesito una mujer, así que entré a preguntar. Solicitamos una muchacha que atienda el mostrador, pero tiene que traer su solicitud de empleo ya hecha me explicó la dueña. Era irresistible. Saqué mi teléfono celular y le tomé una foto. Me refiero al cartelito, lo admiré complacido y seguí hacia un café de internet. Abrí mi cuenta de correo. Entre tantos mensajes y basura, me llamó la atención una carta del magnate sinaloense Enrique Copeluquen, dirigida a sus 25 mil empleados, para invitarlos a votar por Calderón. Felipe, junto con su esposa Margarita, forman, SIC, una pareja estable con tres hijos de 8, 9 y 13 años, bien avenida, tanto a ella como a él quienes los conocen hablan muy bien de sus personas. Tienen una buena formación moral, familiar. No hay duda de su honestidad, pontificaba el insigne hombre de negocios en sumisiva, antes de explicar a sus asalariados la evolución económica de China. ¿Cómo llegó a tener China tantos pobres, en la época de Mao? Siguiendo políticas similares a las que propone el PRD. ¿Cómo ha llegado China a ser ejemplo mundial en crecimiento económico? Siguiendo las políticas que propone Felipe Calderón. Según Coppel, México necesita un presidente del primer mundo, moderno, joven, con visión internacional y global que vea al futuro, no un presidente de país subdesarrollado tipo Castro de Cuba o Chávez de Venezuela, que ven al pasado como sería el del PRD. Por eso, les aseguró a sus 25 mil recursos humanos, Calderón puede llevar al país a mayores logros, sabiendo que su partido tampoco es perfecto. Cuando escribió aquella carta, Enrique Coppel vivía a las afueras de Culiacán, dentro de una mansión diseñada de acuerdo con sus caprichos, que a su vez se alzaba entre las murallas de una ciudad satélite, que él mismo había mandado construir y a la cual no tenía acceso la violencia del narcotráfico. Enrique Coppel, en otras palabras, vivía dentro de un territorio privilegiado al margen de la realidad. Ya entonces era célebre la anécdota de la niña que fue expulsada del paraíso terrenal del señor Coppel, porque sus maestros, en la escuela primaria del señor Coppel, notaron que provenía de una familia de narcos. A Coppel, por obvias razones, no le interesaban las propuestas de Andrés Manuel. Por eso, al final de su carta, les dijo a sus 25 mil trabajadores, si cada uno de ustedes convence a tres personas más de votar por Felipe Calderón, todos pondremos nuestro granito de arena para contribuir al bienestar de México. A finales del 2006, poco antes de que Calderón entrara furtivamente en la Cámara de Diputados a robarse la banda presidencial, Vicente Fox autorizó a Enrique Coppel a abrir su propio banco, Banco Pel. Pero esa fue solo una de las recompensas que Coppel obtuvo por su participación en la campaña López Obrador es un peligro para México. Porque si en verdad consiguió que sus 25 mil vasallos depositaran en las urnas 100 mil votos para Felipe, por cada uno de esos votos cobraron 3 mil pesos. Una investigación descubrió, en el 2011, que del 2007 al 2010, por órdenes de Calderón, el Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS entregó a la cadena Coppel 300 millones de pesos, dentro de un paquete de 13 mil 183 millones de pesos, destinado a las siguientes empresas de alto riesgo, que fue distribuido así, Coppel, 300 millones de pesos. América Móvil, 1098 millones 91 mil pesos. Cemex, 7 mil 50 millones 140 mil pesos. Hipotecaria Fincasa, 750 millones de pesos. Hipotecaria Su Casita, 2 mil 526 millones 80 y 8 mil pesos. Ixe Automotriz, 200 millones 2 mil pesos. Telefónica Finanzas, 1 mil 257 millones 53 mil pesos. El privilegio de tener su propio banco, así como el rescate secreto de su empresa de alto riesgo, financiada ilegalmente con fondos del IMSS, no fue ni mucho menos todo lo que le sacó Enrique Coppel a Calderón. Al igual que el gober precioso y Germán Larrea, también recibió el beneficio de la impunidad absoluta. La noche del 10 de noviembre de 2010, un cortocircuito provocó un incendio en una tienda Coppel de Culiacán. Dentro del establecimiento había seis empleadas actualizando el inventario. Al percibir el humo, el olor a quemado, el calor del fuego, intentaron ponerse a salvo. Corrieron en busca de una salida pero no la encontraron. Todas las cortinas metálicas estaban cerradas por fuera y aseguradas con candados. Una de ellas habló por teléfono a su casa y pidió ayuda. Varias personas llegaron y le explicaron al vigilante lo que estaba ocurriendo. Querían que levantara una cortina metálica, pero el vigilante no tenía llaves de los candados. Entonces trataron de romperlos, de abrir un boquete, de hacer algo. El vigilante no se lo permitió. Las seis mujeres murieron asfixiadas. Cuando Televisa dio la noticia de la tragedia, ninguno de sus levantacejas mencionó el nombre de Enrique Coppel. La policía nunca lo llamó a declarar. Javier Lozano, secretario de trabajo, ni siquiera lo amonestó por obligar a esas mujeres a ganarse el pan encerradas como esclavas. Tampoco inició una investigación para descubrir en cuántas tiendas, como las de Coppel, los empleados trabajan privados de su libertad. Los abogados de Coppel hablaron con los deudos de las seis esclavas fallecidas. Don Enrique, dijeron, seguirá pagando los sueldos de todas aunque ya estén muertas. Y costeará los estudios de sus huérfanos, hasta que terminen una carrera universitaria. Hará todo lo posible por darles una buena formación moral. Una buena formación moral como la de Felipe y Margarita, Vicente y Marta, Germán Larrea y Mario Marín. Propagandistas tengo un nuevo mensaje en mi teléfono. Reconozco la primera voz que escuché en mi vida, antes incluso de nacer. Jaime, soy yo, tu mamá. Háblame. Marco a su casa. Ay, no, es que ahorita al salir de misa me encajaron un colerón. Un colerón. Así hablaba mi abuela, Margarita Juana, cuando estaba muy enojada. ¿Qué pasó? Las viejas esas se refiere a las baates del templo al que acude. Oiga, señora, tiene que rezarle mucho a la virgencita para que no gane López Obrador. No sabe que es socialista. Si gana nos va a quitar todo. A esas alturas, la televisión fomentaba ese clima de histeria transmitiendo a toda hora los mensajes del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, que habían diseñado Antonio Solá y Dick Morris, publicistas expertos en propaganda negativa. En uno de esos anuncios aparecía una bicicleta, recargada afuera de un negocio cerrado, pero de pronto se caía sola, como si la derribara un soplo de Satanás. Mientras ocurría tan extraño suceso, un locutor no visible a cuadro describía las plagas de Egipto que nos azotarían si ganaba las elecciones Andrés Manuel. En otro, se venían abajo los ladrillos de una pared, mientras el mismo locutor invisible predecía las mismas catástrofes. Ambos mensajes terminaban con un estribillo que nos prevenía con aterradora vehemencia, López Obrador es un peligro para México. Las estaciones radiofónicas no se quedaban atrás. López Obrador es un peligro para México. Dick Morris, propagandista del Partido Republicano de Estados Unidos, había trabajado para la campaña electoral de George W. Bush. Antonio Solá, asesor del Partido Popular Español, para la de José María Aznar. Morris era una pieza de la extrema derecha estadounidense que en aquellos momentos gobernaba la Casa Blanca, destrozaba Irak y Afganistán, secuestraba personas en el mundo entero, las torturaba en Guantánamo y había pactado con Vicente Fox la llamada Iniciativa Mérida, para la supuesta lucha contra el narcotráfico. En otras palabras, Morris había sido enviado a México a ayudar a Calderón, para que éste, en cuanto se sentara en los pináculos del poder, iniciara la privatización de Pemex y aplicara la estrategia del Pentágono para militarizar nuestro país. Solá pertenecía a la ultraderecha española, que creía ver en Aznar la reencarnación de Francisco Franco, pero no había sido capaz de convertirlo en presidente del gobierno en las elecciones del 2004. Después de aquel fracaso, Solá trabajaba en el 2006 para que Felipe Calderón llegara a los pinos e hiciera realidad los negocios de Repsol con Pemex. El lema central de la campaña de odio de las extremas derechas de Estados Unidos y España, en beneficio del candidato de la oligarquía mexicana, se los había servido en bandeja de plata un ideólogo maoísta que en febrero del 2006 declaró en la jornada, López Obrador es un peligro para la izquierda. Solá y Morris no tuvieron que romperse la cabeza. Amplificaron las dimensiones de la calumnia y la proyectaron a escala nacional, López Obrador es un peligro para México. Empate sujeto a debate. Subías al taxi y aunque trataras de taparte los oídos lo escuchabas. López Obrador es un peligro para México. Estabas comiendo en una fonda, una taquería, un mercado y... López Obrador es un peligro para México. No se trataba solo de los medios electrónicos. A su manera, las baates repetían, López Obrador es un peligro para México. ¿Cómo funcionaba aquella información en los laberintos del cerebro? López Obrador es un peligro para México. ¿En qué se traducía cuando soñábamos con ladrillos y bicicletas? López Obrador es un peligro para México. Un peligro para México. Peligro para México. Peligro. 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 En medio de tal crispación llegó la noche del segundo y último debate previo a las elecciones. Andrés Manuel no había acudido al primero. En un discurso había llamado Chechale que a Fox. Según Televisa y los politólogos electrónicos, esos gravísimos errores le habían costado numerosos puntos en las encuestas de popularidad. Tantos que ya estaba prácticamente empatado con Calderón. Meses atrás, la firma GAISA había pronosticado ese empate sin apoyarse en base científica alguna, un mes antes de las elecciones, Felipe Calderón empatará a López Obrador. Y si no, al tiempo, predijo. En junio, su predicción se cumplió, no en la realidad, sino dentro de los televisores. Y los periódicos del régimen reportaron la noticia en cuanto la dieron los levantacejas. Quienes no se habían atosigado con su López Obrador es un peligro para México, ahora nos machaban que el empate entre Felipe y Andrés Manuel era irreversible y se mantendría hasta el cada vez más cercano 2 de julio. De hecho, cuando Calderón se instaló en Los Pinos agradeció a los socios de GAISA su valiosa contribución al fraude, mediante la profecía de aquel empate. Uno de los accionistas de GAISA, Jesús Federico Reyes Heroles González Garza hermano del escritor Federico Jesús Reyes Heroles González Garza y, como este, hijo de don Jesús Reyes Heroles, que, a saber por qué, impuso a sus vástagos el mismo nombre al derecho y al revés, fue nombrado por Calderón director general de Pemex. El director de GAISA, Guillermo Valdés Castellanos, quedó al frente del aparato de espionaje del gobierno, el CISEN. José Luis Barraza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial y líder de la campaña López Obrador es un peligro para México, recibió a Aeroméxico a precio de vagatela. Gastón Azcárraga, presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, ya le había comprado a Fox Mexicana de Aviación, pagando también una bicoca, pero Calderón le permitió saquearla y quebrarla sin temor a las consecuencias jurídicas. Después de obtener un préstamo por mil millones de pesos, y animar a los pilotos de la línea a invertir en ella un porcentaje de sus salarios, Gastón Azcárraga le exprimió hasta el último centavo a la empresa y, por insolvencia, mexicana dejó de volar. Entre los miembros de su consejo de administración figuraba un hermano de Juan Molinar Orcasitas, el exdirector del IMSS y benefactor de Coppel, que en ese momento era secretario de Comunicaciones y Transportes. Molinar Orcasitas no intervino para evitar el desplome de la aerolínea. Tampoco hizo nada al respecto el secretario de Trabajo, Javier Lozano Alarcón. Flanqueado por Lozano Alarcón y Molinar Orcasitas, Gastón Azcárraga hundió a Mexicana y se retiró a su casa a disfrutar el botín. El desmantelamiento de Mexicana de Aviación fue auspiciado por Felipe Calderón para beneficiar a las líneas aéreas de Miguel Alemán Interjet, Emilio Azcárraga Yambolaris y la propia Aeroméxico, que hoy, una vez libre de su principal competidor, dispone de un inmenso sector del mercado aeronáutico, aumenta sus tarifas a placer y cancela o pospone vuelos cuando se le antoja, sin responsabilizarse de los contratiempos que ocasiona a sus pasajeros. Migrantes, pena de muerte. La noche del 6 de junio de 2006, durante el debate, Calderón tuvo un solo momento brillante, cuando expuso el proyecto de la escalera del Pacífico. Una red integrada de desarrollos turísticos para atraer a los visitantes de Canadá, Japón y Estados Unidos. Lo dijo de corrido, sin soltar ni un gallo, con admirable elocuencia. Claro que, como todas sus promesas electorales, esa tampoco fue cumplida. La escalera del Pacífico no se hizo realidad, entre otras razones, porque los puertos que iba a enlazar fueron devorados por la violencia de su guerra contra el narcotráfico, las comillas en la palabra guerra indican que, en realidad, Calderón fortaleció a los cárteles mexicanos como nunca, según Edgardo Buscaglier, estos exportan drogas a 36 países y ocupan el quinto lugar en la tabla mundial de las organizaciones delictivas más peligrosas. En otro momento, cuando Andrés Manuel propuso reconstruir el sistema de transporte ferroviario de pasajeros, empezando por el tren bala que iba de Guadalajara a Mexicali, Calderón lo refutó así, de cual fumó. Un tren bala para que los migrantes lleguen más rápido a la frontera. Los asesinatos y secuestros de decenas de miles de migrantes de América Latina y del resto del mundo, a su paso por México rumbo a Estados Unidos, constituyen un genocidio. Cuando este crimen de lesa humanidad sea juzgado por tribunales competentes, los acusadores podrán presentar las transcripciones de aquella noche, retomar esa frase tan reveladora a un tren bala para que lleguen más rápido a la frontera, y utilizarla como prueba de que Calderón, a menos de un mes de las elecciones, ya premeditaba actuar con extrema violencia contra los migrantes. O, dicho de otro modo, en junio del 2006, Calderón adelantó que durante su sexenio, los migrantes visitarían distintas y variadas regiones del infierno, y solo los más afortunados vivirían para contarlo. Porque eso, a fin de cuentas, fue lo que pasó y ahora mismo sigue pasando. Si comparamos el desenlace del debate con los minutos finales de un partido de béisbol, valdría decir que, en la última entrada, Andrés Manuel dio un batazo de cuatro esquinas. O que sacó la pelota del campo de juego. O que bateó un home run home run, corre a casa después de pisar todos los cojines, como se dice en inglés con dos palabras, home, casa, run corre. O que se voló la barda cuando denunció que Hildebrando, la empresa del hermano de Margarita Zavala, tenía en su poder el padrón electoral del país, los datos personales de cada hombre y mujer mayor de 18 años con credencial para votar. Y que los estaba usando ilegalmente para favorecer a su cuñado. Cuando se apagaron los reflectores y terminó el espectáculo, Calderón, fuera de sí y de re y de fa y de sol, se acercó a Andrés Manuel temblando de ira. Lo que acabas de decir es falso. No te lo voy a perdonar nunca. Como dirían los comentaristas deportivos de hoy, clones de sus colegas argentinos. Andrés Manuel salió a proponer. Calderón salió a especular. Pero la denuncia sobre los negocios secretos de Hildebrando sentenció el debate. Regresemos, por favor, a las metáforas del béisbol. Los dueños de México anularon el home run. La bola, arguyeron, salió del campo sobre terreno de foul. Los medios silenciaron todo lo que Andrés Manuel dijo acerca de Diego Hildebrando y sus oscuras matemáticas. Como si nunca hubiese hablado del asunto. Igea Isa y todas las encuestadoras alineadas para el fraude coincidieron, Felipe Calderón también ganó el segundo debate. Claudia Seinbaum ideó una estrategia para posicionar el tema Hildebrando. Preparó un salón para ofrecer la conferencia de prensa que iba a cambiar el curso de la historia. Conectó una computadora a internet. Localizó la página donde Hildebrando tenía el banco de datos del IFE y la proyectó a una pantalla que estaría delante de los periodistas. A ver, atención pidió. Alguien que me diga su nombre, por favor. Una de sus colaboradoras alzó la voz. Me llamo María Carlota Amelia Victoria Clementina Leopoldina, hija del rey Leopoldo y de Bélgica y de María Luisa de Orleans. Compañera dijo a alguien más, ¿qué parte no entendiste de este no es el momento de recitar una novela de Fernando del Paso? Dame tus datos insistió Claudia. La compañera dijo su nombre, su edad y su domicilio. Claudia tecleó en la computadora y la página de Hildebrando mandó a la pantalla la imagen de una credencial de elector con fotografía. ¿Es tu credencial de elector? Sí, Claudia, indudablemente. Los demás aportaron sus propios datos y Claudia localizó en la página de Hildebrando las credenciales de elector de todos los presentes. Por último, Claudia se buscó a sí misma. Y también se encontró. Hildebrando tenía las credenciales de elector de 71 millones 300 mil ciudadanos. Los reporteros podían corroborar lo que Andrés Manuel dijo en el debate. El equipo de relaciones con la prensa invitó a los periodistas que cubrían la fuente del PRD, muy especialmente a los de Televisa y TV Azteca. A ellos Claudia también les pediría sus datos y los enseñaría a buscarse y encontrarse en la página del cuñado de Calderón. ¿Y cómo fue el final de historia tan colosal? Los periodistas de Televisa y TV Azteca no llegaron. Los que llegaron, de otros medios, no publicaron sino tonterías. A los pocos días sonó el teléfono de Claudia. Era Carlos Loret de Mola. Quería desayunar con ella. Le tenía muy buenas noticias. El golpe de estado. Tres días después del desayuno Seinbaum-Loret, Andrés Manuel comió con Emilio en casa de Bernardo. Cuando me relató el desarrollo de ese encuentro, en el que Azcárraga le entregó el falso decreto presidencial para la supuesta expropiación de Televisa, me dijo que sentía mucho aprecio por la esposa de Bernardo Gómez, porque era parte de una familia tabasqueña con la que se llevaba muy bien desde hacía muchos años. También me dijo que mantenía excelentes relaciones con la esposa de Emilio. Y que la comida empezó y acabó con cordialidad. Pese a que, durante la campaña, Televisa había dejado de transmitir 15 días los anuncios de Andrés Manuel, porque su equipo de campaña no tuvo dinero para pagarlos. Al día siguiente, domingo 2 de julio de 2006, Bernardo Gómez lo llamó al hotel donde esperaba los resultados oficiales de la contienda. Andrés Manuel, quiero ser el primero en felicitarte. A las 10 de la noche, Luis Carlos Ugalde, consejero presidente del Instituto Federal Electoral, apareció en las pantallas de todos los televisores del país. Las cifras arrojadas por el programa de resultados electorales preliminares PREV no permitían definir un ganador, ya que había un empate entre Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón Hinojosa. Cuando Ugalde salió del aire, las televisoras, enlazadas, transmitieron un mensaje del presidente Vicente Fox. Tieso como palo de escoba, leyendo el telepronter sin disimular el enorme esfuerzo que eso le costaba, felicitó al pueblo de México por su conducta ejemplar y reforzó lo dicho por Ugalde. Habría que esperar al miércoles 5 de junio, cuando el conteo de las actas de todas las casillas en los 300 comités distritales del IFE revelaría el nombre del triunfador. Carlos Mendoza, director fundador de Canal 6 de Julio, empresa independiente que desde 1988 realiza videos alternativos, examinó los mensajes de Ugalde y de Fox. Descubrió que estaban manipulados. Habían sido grabados horas antes de su transmisión. Tenían saltos de edición fragmentos de cinta mal pegados, que delataban la intervención de la mano del hombre y por lo tanto no habían salido al aire en tiempo real. Eran solo una prueba más del fraude. Tanto Calderón como López Obrador se proclamaron ganadores. En forma espontánea, desde todos los puntos del Distrito Federal, los seguidores de Andrés Manuel se dirigieron al Zócalo. Desde su casa, en la colonia portales, Carlos Monsiváis le dijo por teléfono a Jesús Ramírez Cuevas, esto es el principio de un golpe de estado. Monsiváis nunca tuvo tanta razón como en ese momento. Era el principio de un golpe de estado. Vaya si lo era. Jesús me lo contó después de apagar su teléfono, entre gritos de hombres y mujeres invisibles, bajo las pálidas luces de los palacios y la negra silueta de la catedral. El lunes 3 de julio de 2006, empecé a recibir, vía teléfono celular, quejas y quejas de amigos que habían sido representantes de López Obrador en distintas ciudades. Todos coincidían en que los resultados escritos en las actas colocadas fuera de las casillas no correspondían con los que publicaba el IFE en su portal electrónico. Casilla por casilla, la gente estaba detectando la misma irregularidad. Por ejemplo, si en el acta de la casilla X, Andrés Manuel tenía 100 votos y Calderón 68, las computadoras del IFE le adjudicaban 90 al primero y 98 al segundo. Era un fraude hormiga, realizado milimétricamente. A lo largo del miércoles 5 de junio, el portal electrónico del IFE registró, minuto a minuto, los datos del conteo oficial que enviaban los 300 comités distritales del país. Durante las primeras horas, las cifras favorecieron por amplio margen a Andrés Manuel, seguido de lejos por Calderón y, de muy lejos, por Madrazo. Más tarde, Calderón acortó la distancia, pero los números de Madrazo de pronto se quedaron estáticos. En una gráfica, la curva trazada por los votos de Calderón subía. La de Andrés Manuel bajaba. Y la de Madrazo permanecía horizontal, como el electrocardiograma de un cadáver. La línea que revelaba la muerte electoral de Madrazo era matemáticamente imposible, era un indicio más del fraude. Al filo de las 6 de la tarde, supe que el IFE mostraría el ascenso irrevocable de la curva de Calderón, para que a las 10 de la noche, en el noticiero de Televisa, con Joaquín López Dóriga, se anunciara la victoria oficial del panista por un margen de 0.58%. No bien me enteré de esto, le escribí una carta a López Dóriga. Víctor Hernández la publicó en su blog, El Sendero del PG, que era el medio de comunicación alternativa más eficaz en esos momentos. La carta denunciaba la jugarreta, y tuvo tanta difusión en internet que Televisa abortó la idea. Estaba cercano el amanecer del jueves 6 de julio, cuando cuatro agotados levantacejas proclamaron el triunfo de Calderón por 250.000 votos. En 1973, cuatro generales sentados ante las cámaras de la televisión chilena inauguraron la dictadura de Augusto Pinochet. En el 2006, pensé, cuatro levantacejas nos imponen la dictadura de Felipe Calderón. Pero estaba equivocado. Era Calderón el que nos estaba imponiendo la dictadura de Televisa. El sexenio de Televisa. Si a los socios de Geaiza los colocó en Pemex y en el Cisen. Si a la cacique del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Elba Ester Gordillo, le entregó la Secretaría de Educación Pública donde Josefina Vázquez Mota se comportó como su empleada, la Lotería Nacional y el Issste. Si al presidente del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios lo autorizó a destrozar mexicana de aviación. Si a empresas como Coppel, Cemex, Telefónica, Su Casa y otras las rescató con recursos del IMSS. Si a los gobernadores priistas les prometió impunidad total a cambio de votos. La generosidad de Calderón con Televisa fue mucho más grande. De diciembre del 2006 a mayo del 2010, Calderón gastó 16.970 y 7 millones de pesos en publicidad gubernamental. Más de 10 mil millones fueron destinados a la televisión, y Televisa acaparó la mayor parte de ese paquete que, según Genaro Villamil representó un aumento de más de 500% comparado con lo que en ese rubro gastó Fox. Gracias a Calderón, las concesiones de 258 estaciones repetidoras de Televisa estarán vigentes hasta el 2021, la de Cablevisión, hasta el 2029, las de Sky, hasta el 2020 y el 2026, las de Cablemas, hasta el 2013 y el 2029, las de Televisa Monterrey, hasta el 2015 y el 2028, las de Telefonía hasta el 2018 y el 2026, y las de Telefonía Móvil Convergente con Internet hasta el 2030. Gracias a Calderón, Televisa impidió, con apoyo de TV Azteca, la formación de una tercera cadena televisiva, la que pretende el magnate Carlos Slim. Gracias a Calderón, Televisa obtuvo dos concesiones tanto o más importantes que las anteriores, la de la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad CFE y la de la banda de 1.7 GHz, con la que podrá dar servicios de audio, video, Internet y teléfono móvil. Sin competir con ninguna otra empresa, Televisa pagó poco más de 800 millones de pesos por la fibra óptica de la CFE que al gobierno le costó más de 3 mil millones de pesos modernizar. Además, el Congreso la exentó de pagar impuestos por 5 mil 600 millones de pesos durante la explotación de ese espectro durante los primeros dos años. En cuanto a la banda de 1.7 GHz con la que enviará a los hogares de México señales de audio, video, Internet y telefonía móvil, Televisa y su socio Nextel pagarán al año 180 millones de pesos al gobierno, en tanto Telcel, por hacer negocios dentro del mismo espectro, pagará 3 mil 793 millones, y Telefónica, 1.273 millones de pesos. Ahora, Televisa espera el momento oportuno para apoderarse de la fibra óptica que la extinta compañía de luz y fuerza del centro poseía en los estados de México, Morelos, Hidalgo y Puebla. Pero sí Televisa obtuvo todo esto y mucho más, gracias a la debilidad política de Calderón que, a cambio de tomar el poder, prometió darle todas las ganancias y todos los negocios imaginables para el presente y para el futuro, se entiende por qué apoyó el fraude electoral de 2006. Para tener un presidente títere. No se necesita una bola de cristal para adivinar que en las elecciones del 2012 Televisa querrá volver a hacer lo mismo, elegir al sucesor de Calderón, antes de que los ciudadanos vayamos a las urnas. La clínica del odio. El odio que la campaña López Obrador es un peligro para México depositó en la mente de millones de hombres y mujeres explotó el jueves 6 de julio, cuando el IFE construyó la supuesta victoria de Calderón sobre la increíble cifra de 250 mil votos 0.58%. Esa cantidad era tan ridícula que no mereció el respeto de nadie. Significaba que, a pesar de los ríos de millones de pesos invertidos por los dueños de México en la campaña del panista, del apoyo de las extremas derechas de España y de Estados Unidos, del respaldo del gobierno de Fox, de los millones de votos del PRI que Elba Ester Gordillo le entregó al pan, de la omnipotencia de Televisa. Que, a pesar de los pesares, Calderón no pudo derrotar a Andrés Manuel. A López Obrador, sin embargo, lo derrotaron las fallas de sus propios aliados. Las redes ciudadanas fueron mal cocidas, de Querétaro a Sinaloa, por ejemplo, los encargados de organizarlas convocaban a los interesados a reunirse, discutir, redactar proyectos, y después los dejaban plantados y ni siquiera les ofrecían disculpas. Los que, por el contrario, aparecían como dirigentes locales del movimiento eran oportunistas que hasta la semana pasada trabajaban para los políticos más corruptos. Los que se dedicaron a capacitar representantes de López Obrador en las casillas de todo el país no lograron cubrir más de 75 de cada 100 y, en muchos casos, esos representantes no acudieron la mañana del 2 de julio y fueron sustituidos por mapaches del Sindicato de Maestros, expertos en toda clase de artimañas. El exceso de optimismo fue otro factor que tuvo un peso determinante, muchos seguidores de Andrés Manuel estaban tan seguros de su triunfo inevitable que ese día, a lo sumo, se tomaron la molestia de ir a votar. ¿Por qué también hubo quienes no hicieron ni eso? ¿Para qué, si ya ganamos? El odio es un veneno que se prepara mezclando diversos ingredientes, frustración con miedo, resentimiento con sed de venganza, impulsos destructivos y autodestructivos con impotencia. El odio es uno de los venenos más letales que ha creado el ser humano. El odio es una enfermedad que se propaga como epidemia y puede acabar con la vida de millones de personas. Quienes convirtieron las estructuras televisivas y radiofónicas del país en una jeringa para inyectarle odio al pueblo de México temían con pánico el triunfo de Andrés Manuel. Quienes aceptaron el veneno del odio como una droga liberadora de sus frustraciones, de sus resentimientos, de su impotencia, lo reprodujeron por su propia cuenta para intoxicar a sus seres más cercanos. Quienes no tenían nada pero quisieron creer que Andrés Manuel les quitaría todo, se sintieron poseedores de algo que no existía pero que debían proteger. Y el odio, inexorablemente, estalló. Para contrarrestar la espontánea multiplicación de carteles y calcomanías a favor de AMLO, que los seguidores de López Obrador colocaban en sus automóviles, los partidarios de Calderón los imitaron, mal y de malas, en la recta final de la competencia. Sonríe, ya ganamos, auguraban las de los pejistas. Sonríe, ya perdieron, respondían las de los panistas. El 0.58% demostró que la sociedad mexicana no solo estaba profundamente dividida. También estaba enferma. De odio. Así, después del veredicto del IFE, los portadores de carteles a favor y en contra de AMLO empezaron a bajar de sus coches, a insultarse cara a cara, a trabarse en peleas a golpes. Mi papá está en la delegación porque le partió su madre a un pinche panista, oí decir más de una vez en aquellos días iniciales claro que no a la hija de ese papá, tan frustrado y enfurecido como yo mismo, sino a hijos de otros padres. En una cantina presencié el siguiente diálogo. López Obrador empezó la guerra sucia cuando le dijo chachalaca a Fox. ¿Qué? ¿Y el desafuero? ¿Y las bicicletas que disque se caían por culpa de Andrés Manuel? Sí, pero le dijo chachalaca al presidente de la república. Nadie pierde por medio punto y nadie gana por medio punto. Obrador es un populista como Chávez. No Chávez lo que dices. Nuestro movimiento lucha para que la gente vuelva a viajar en tren. Pues siéntate porque ese tren ya se te fue. Ni madres. Prefiero arrancarme los ojos con tal de no ver a México gobernado por Calderón. Los que así discutían golpeaban la mesa con el puño después de soltar cada frase. Azotaban la mesa para no romperse la cara. Porque eran amigos. Y luego metían la mano en una cubeta de agua helada, quizá porque el odio como escribió Genin Mankell en zapatos italianos duele. Peores eran las discusiones entre quienes el odio había transformado en enemigos. El sábado 8 de julio, al final de la primera gran concentración en el Zócalo después de las elecciones, una camioneta de Televisa, abandonada frente al Hotel Majestic, fue tapizada de carteles en contra del Instituto del Fraude Electoral, el Prep Calderón, ya no te jales el P.R. Epucio, los levanta cejas de la noche del 5 de julio y demás actores de la espantosa puesta en escena. Cuando el vehículo quedó cubierto por completo, los más frustrados le rompieron los espejos, le arrancaron los limpiadores, le abollaron las puertas. Pero antes de ese mínimo desahogo que no llegó a mayores, en medio de la multitud, mientras Andrés Manuel hablaba desde el templete, aquí y allá surgió la consigna que se convertiría en bandera de la nueva lucha. Voto por voto, casilla por casilla. Traducción, que el IFE contara otra vez los votos de cada una de las casillas, o sea, todos los votos del 2 de julio. Esa vez fue la gente la que le dio línea a su líder. Y Andrés Manuel hizo suya la demanda. A la segunda manifestación, el domingo 16 de julio, llegaron tantas o más personas que a la del 24 de abril de 2005, la que acabó con el desafuero. Éramos otra vez un millón. Carlos Monsiváis leyó el discurso de fondo, acompañado por Sergio Pitol. Ambos condenaron el fraude, exigieron el recuento o la anulación del proceso. Andrés Manuel retó a Calderón, le dijo que sí estaba tan seguro de su triunfo, porque no aceptaba el recuento voto por voto, casilla por casilla. Voto por voto, casilla por casilla, repitió enardecido el Zócalo. Calderón no debe olvidar agregó Andrés Manuel que la mancha de un fraude electoral no se lava ni con el agua de todos los mares del mundo. Ese día propuso, y la gente a mano alzada aceptó, que la próxima concentración fuese dentro de dos domingos. Y el domingo 30 de julio, más de dos millones de hombres y mujeres ocuparon los dos sentidos del paseo de la reforma, desde la fuente de petróleos hasta la Alameda Central, y de ahí hasta el Zócalo, que estaba lleno a más no poder, como todas las calles del centro histórico. Entonces, Andrés Manuel sometió a votación la idea más audaz de su vida pública. Levanten la mano los que estén a favor de que nos quedemos plantados aquí, desde este momento y hasta que el gobierno acepte el recuento de los votos, dijo ante los ojos atónitos de quienes atiborraban el Zócalo, y también de quienes lo veían por pantallas electrónicas en la Alameda Central y en distintos sectores de reforma hasta las lomas de Chapultepec. Repito, los que estén a favor de que nos quedemos levanten la mano. No fue una decisión tomada a la ligera. La gente guardó silencio durante el minuto más largo del tiempo. Y miles y miles de manos crearon de pronto una alfombra de manos sobre el océano de cabezas que habían pensado que sí, que plantarse era lo más conveniente. Sin prisa pero sin pausa, con la experiencia de casi 30 años de actividad política, y con la extraordinaria capacidad de organización que demostró en 1977 al frente de línea en la región Maya Chontal de Tabasco, y más tarde al reestructurar los comités de base del PRI de Tabasco, y más tarde al formar brigadas en el Instituto Nacional del Consumidor para rescatar víctimas del terremoto de 1985, y más tarde como fundador de la oposición democrática en Tabasco, y más tarde como presidente nacional del PRD, y más tarde como jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel empezó a explicar cómo íbamos a distribuirnos a lo largo de esa enorme extensión de cemento. Los compañeros procedentes del interior del país se quedarían en el Zócalo, en donde vivirían en campamentos correspondientes a sus lugares de procedencia. Los habitantes de la capital acamparían en el sitio que le sería asignado a la delegación política en donde vivían. Esto produjo diálogos surrealistas. Disculpen, compañeros, aquí es Coyoacán. Dijo un señor a quienes tomaban el sol frente al zoológico de Chapultepec. No, compañeros, Coyoacán está por la diana cazadora. Aquí es Tlalpan. Hoy todavía hay quienes preguntan, si esa mañana éramos dos o tres millones, porque los que estaban en el Zócalo no tomaron Palacio Nacional, y los que estaban en Reforma no tomaron los pinos. Y hay también quienes responden, porque no se hubieran matado como moscas y el movimiento habría desaparecido en unas cuantas horas. El plantón seguramente hay quienes jamás van a admitirlo cumplió tres funciones. Evitó que estallara y se desbordara la violencia. Fue una elaboración masiva del duelo, nos ayudó a superar la tristeza y la desesperanza. Dio origen a una organización social que, durante los cinco años de la catástrofe calderónica, hizo contrapeso al gobierno, impidió la privatización ilegal del petróleo, resistió los ataques cotidianos de los levantacejas, de los politólogos electrónicos, de los humoristas radiofónicos, de las plumas a sueldo, y superó todos los obstáculos que el poder en su conjunto le puso en el camino y logró llegar a las elecciones del 2012 con mucha más fuerza que en el 2006. Cuando yo también me lastimé la mano un jueves a medianoche, azotando el puño contra una mesa mientras discutía con un conocido, a la mañana siguiente no pude escribir mi artículo de los viernes que aparece los sábados en la jornada. Tuve que dictarlo por teléfono desde el zócalo y por título le puse, la clínica del odio. Nos inocularon el odio para enfermarnos, debilitarnos, vencernos. Ahora vivimos con el odio bajo la piel y es un demonio que nos somete, nos domina y nos enfrenta. Debemos, sugerí, inventar una clínica del odio para curarnos de esta dolencia. Una clínica donde nos extraigan el odio del cuerpo. Una clínica donde nos alivien. Y a fin de cuentas, que fue el plantón sino esa clínica donde a lo largo de 47 días del 30 de julio al 15 de septiembre de 2006 nos sacamos del cuerpo las ganas de quemar Televisa, destrozar las empresas que fueron cómplices del fraude, arrancarnos los ojos para no ver la catástrofe que se nos venía encima. El último domingo del plantón, cuando la presión de Fox para que desalojáramos el Zócalo aumentaba al igual que la incertidumbre del ejército, que no estaba dispuesto a cancelar el desfile del 16 de septiembre, Andrés Manuel dijo ante cientos de miles que se mantenían en resistencia. Nos acusaron de ser un peligro para México. Nos robaron la presidencia. Nos obligaron a contener la justa indignación popular que provocaron irresponsablemente. Y ahora nos amenazan con quitarnos de aquí. Pueden estar tranquilos. Vamos a celebrar la noche del 15 de septiembre, dando el grito de independencia. Y no vamos a estorbar el desfile del 16. A la mejor nos retiramos, para que marchen los soldados, y regresamos cuando terminen. Pero no vamos a permitir que Fox dé el grito, así como no permitimos que rindiera su informe de gobierno. Habíamos hecho todo lo humanamente posible para evitar el ascenso de Calderón, lo que habría salvado miles y miles de vidas humanas inocentes. Habíamos logrado que el tribunal electoral ordenara el recuento de 9% de las casillas. Habíamos demostrado que los paquetes electorales contenían votos a favor de Felipe Calderón que entraron en la urna sin haber sido doblados, pese a que eran bastante más anchos que la ranura de acceso a la caja transparente. Eran votos duros y por eso no se arrugaron. Habíamos agotado las instancias legales de un país donde ya no había ley. Habíamos soportado trombas combinadas con granizo, chubascos helados, noches en el duro piso de la calle, amenazas, provocaciones, insultos. Habíamos bloqueado los accesos al Consejo Coordinador Empresarial. A la Torre de Mexicana de Aviación. A la panificadora de Bimbo en Iztapalapa. Jesúsa Rodríguez había hecho una visita guiada en la que llevó a los más pobres a conocer los palacios de Santa Fe. Elena Poniatowska había tomado simbólicamente el Banco de México. Daniel Jiménez Cacho había encabezado un desfile de tamborileros y trompetistas en el lobby del Hotel Fiesta Americana, mientras desde el quinceavo piso la actriz Micaela Gramajo colgaba de la ventana de su cuarto una manta vertical que decía no al fraude. Habíamos aprendido a boicotear las ventas de Walmart, entrando con carritos del súper en los que colocábamos los productos de las empresas patrocinadoras del fraude de la siguiente manera, hasta abajo el pan, las galletas, los huevos, encima el papel higiénico y hasta arriba las pesadas latas de salsas o de leche en polvo. Y habíamos formado largas colas ante las cajas, sin avanzar, para impedir que otros clientes compraran nada. Y luego nos habíamos ido sin llevarnos ningún artículo. Habíamos tomado el Sanborns de los azulejos, porque Carlos Slim dijo que nuestras maneras de protestar eran kafkianas, así que el rojo se había disfrazado de Gregorio Samsa, en versión cucaracha, y trepado por las paredes, mientras los demás gritábamos voto por voto, casilla por casilla. Tanta creatividad, aquí apenas pálidamente reflejada, sirvió para que Andrés Manuel también dijera en el mítin del último domingo. Nuestra estrategia de resistencia civil pacífica demostró ser la correcta. No tenemos que lamentar la muerte de ninguno de nuestros compañeros. No tenemos presos políticos ni desaparecidos. Y no hemos roto un solo muro ni ensuciado ninguna pared. Como ya era obsoleta la consigna del voto por voto, casilla por casilla, aquella mañana de septiembre, espontáneamente otra vez, desde abajo, del corazón de la muchedumbre, surgió la que persiste hasta hoy. Es un honor luchar con Obrador. En todo el país, sin duda alguna, muchas personas lo único que saben acerca de Andrés Manuel es que tomó el zócalo y el paseo de la reforma durante 47 días, porque está enfermo de ambición. Cabría preguntarles, qué podía esperarse de un hombre que a lo largo de su vida pública ha utilizado siempre el método de la movilización popular para evitar la violencia. En 1991, cuando el PRD ganó por primera vez el municipio de Cárdenas y el PRI intentó robárselo mediante un fraude, Andrés Manuel se fue al zócalo, caminando desde Tabasco, seguido por quienes hubieran preferido incendiar palacios, poner barricadas, enfrentarse con la policía. Pero nada de eso ocurrió. Llegó al zócalo a principios de 1992, consiguió que el gobierno reconociera el triunfo del PRD en Cárdenas y precipitó la caída del gobernador Salvador Neme Castillo, un corrupto, cuyo hijo, Benito Neme Sastre, es prestanombres de Enrique Peña Nieto. Con base en las experiencias de 1991 a 1992, en 1994 volvió a llevarse a la gente al zócalo, cuando Madrazo adquirió la gubernatura de Tabasco por la módica suma de 72 millones de dólares. Y cuando Madrazo encarceló, en 1995, al primer expresidente municipal del PRD en Cárdenas, y le tendió una trampa para atacarlo con pandilleros, una vez más caminó al frente de sus partidarios hasta el zócalo. En el 2004 y el 2005, para derrotar la conspiración que lo sacó por unos días del GDF, en lugar de tomar embajadas chicas y aeropuertos grandes, organizó multitudinarias marchas al zócalo. Pero en el 2006, cuando le robaron la presidencia de la república, y más de dos millones de personas furibundas acudieron al zócalo, a la avenida Juárez y a Reforma para escuchar sus instrucciones, ¿qué opciones tenía a la mano? La de marchar al zócalo no, ya estábamos en el zócalo. Esa era la realidad, estábamos en el zócalo. Y nos quedamos en el zócalo. Que la medida fue la correcta salta a la vista. Seis años después, el movimiento de Andrés Manuel López Obrador está presente en los 300 distritos electorales del país. Cuenta con 4 millones de personas organizadas. Y sabe que Porfirio Díaz tenía razón cuando dijo, las elecciones las ganan los que cuentan los votos. Ahora bien, si regresamos por última vez al ámbito de las metáforas del béisbol, se podría decir que el 2 de julio de 2006, al abanicar la brisa sin batear la bola del fraude, el movimiento social fue el que ahora se torció los músculos horriblemente. Desde entonces, el dolor social del pueblo de México es insoportable. Y día tras día se agudiza. 4. Violetita. Nunca se me va a olvidar su expresión. ¿Pero por qué? Los ojos de Eduardo Galeano llameaban. ¿Cómo se puede explicar esto? ¿Por qué los mataron? Yo no lo sabía. Eso pareció irritarlo mucho más. Estábamos en la sala de su casa porque eran los días más duros del invierno. Si hubiera sido verano estaríamos en el jardín que Elena Villagra construyó desde que regresaron de Calella del Mar, de su exilio en Cataluña. Aquella noche Eduardo estaba a punto de cumplir 70 años. Yo había llegado a Montevideo, supuestamente de sorpresa porque Elena era la única que lo sabía. Pero lo que Elena no sabía era que Eduardo sí sabía, pero ignoraba que, a petición de él, le había traído un montón de latas de rajas y chiles de México. Galeano nació el 2 de septiembre de 1940. Cuando el 24 de agosto de 2010 supo que 72 migrantes de distintos países de América Latina habían sido asesinados en San Fernando, Tamaulipas, el horror del hecho en sí mismo le incendió los ojos y me preguntó en voz alta. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? No se me ocurría nada. Tampoco me sorprendí. En enero del 2007, al poner en marcha su primer programa de gobierno, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa declaró, en la guerra contra el crimen organizado, se perderán vidas humanas inocentes pero valdrá la pena. ¿Cuántos muertos se habían acumulado en casi cuatro años? ¿Qué significaban 72 más? Aquella noche de agosto del 2010 descubrí algo en el baño de las visitas. Eduardo y Elena viven en la calle Dalmiro Costa, barrio de Malvin. Mientras hacía lo que únicamente se hace de pie mientras me lavaba las manos, vi un retrato de Dalmiro Costa, grabado en sepia, como si lo hubiera dibujado Julio Ruelas, y, debajo, la siguiente cuarteta, cada nota que arranca es un suspiro, colmado de armoniosas melodías, pues no se puede decir en quince días, lo bien que toca el piano Don Dalmiro. Aunque había volado de Buenos Aires a Montevideo a bordo de un avión de pluna primeras líneas uruguayas de navegación aérea, en realidad venía de un rancho llamado La Grulla, Guanajuato. Unas cuantas casas miserables, rodeadas de milpas, a la orilla de las vías por donde pasa el tren de la muerte, que lleva a los migrantes desde la frontera de Guatemala hasta la frontera de Estados Unidos. Y había estado en La Grulla porque, cuatro horas antes de imaginar siquiera la existencia de ese pueblo, había hablado en la cárcel de Guanajuato con Araceli, una joven campesina que, a través de las rejas de un locutorio, hacía pucheros de angustia. ¿Quién me va a sacar de aquí? Yo le dije. Tenía dieciocho años cuando la encerraron por abortar. Llevaba presa nueve. Le faltaban nueve más. Era madre de una niña de once, que parió a los dieciséis. Su padre emigró a Estados Unidos y nunca mandó un dólar, una postal, un saludo. Tal vez ni llegó a la frontera. Su hermano mayor también se fue. Al principio sí enviaba dinero, puntualmente. Cuando Araceli se embarazó, amenazó indignado a sus hermanas y a su madre, si no se portan como mujeres decentes, las dejó de mantener. Cuando Araceli cayó en la cárcel, se desentendió por completo. Dimos una gran batalla por la libertad de Araceli. Carlos García, corresponsal de la jornada en León, la directora y las maestras de la Escuela de Parteras de San Miguel de Allende, la directora de la agrupación Las Libres, incluso la propia Jesúsa Rodríguez, que andaba por aquellos lados, y mucha gente más, dimos una gran batalla mediática, aprovechando la visita de una alta funcionaria de la ONU a México. Logramos que liberaran a doce mujeres en total. Todas las que estaban presas por abortar se embarazaron en la cárcel. Excepto una. La única que lloró cuando le informaron que ya podía irse a su casa. La habían condenado a 32 años. Llevaba adentro apenas dos. Cuando saliera de ahí, sería anciana. Era madre de cuatro niños. Cada uno de ellos se gestó en el curso de una violación. Cada que iba a presentar la denuncia, los policías la volvían a violar. Cuando la embarazaron del quinto bebé, mediante el brutal procedimiento que bien conocía, decidió sacárselo. El juez le impuso la condena más severa que existía para este delito. En la casa donde ella vivía no había camas. Todos dormían en el suelo y nunca había que comer. Cuando el juez le dictó el castigo, ella sonrió para sus adentros. Dormiría en una cama y comería tres veces al día durante 32 años. Nadie volvería a violarla. ¿Cómo lloró cuando, gracias a nuestra gran batalla mediática, la mandaron de regreso a su pueblo? En el México de Felipe Calderón, muchas veces, la cárcel es mejor que la libertad. Elena y Eduardo se fueron a Madrid el 31 de agosto. Él no quería estar para nadie el día de su cumpleaños. Solo quería estar para Elena. Las nubes negras que flotaban sobre las calles heladas de Montevideo, aquellos días de agosto del 2010, eran la razón que Elena invocó para emprender el viaje. En esos momentos, en Madrid hacía tanto calor como el que asfixia a Montevideo en diciembre. Cuando nos despedimos, después de cuatro noches de comida y bebida y anécdotas y chistes, ellos volaron a Madrid y yo prometí investigar la matanza de los migrantes en Tamaulipas. Y contarles lo poco o mucho que lograra descubrir y entender. Hablé con Federico Mastro Ugioubani, un reportero que ha recorrido varios tramos de la ruta del tren de la muerte. Los migrantes cruzan fácilmente la porosa frontera de México a través de los ríos y las selvas de Guatemala. Esperan el tren en Tenosique, Tabasco, o en Tapachula, Chiapas. Cuando ya tienen familiares en Estados Unidos, estos les envían pequeñas sumas de dinero a las sucursales de Electra que hay en las ciudades medianas y mayores del trayecto. Para cobrar el giro, necesitan que lo retire un mexicano con credencial del IFE. Nunca reciben cantidades importantes, porque en todo momento se exponen a que los asalten, por lo mismo, a las mujeres se les recomienda que siempre lleven puesto el condón femenino. Afortunados son aquellos a quienes detienen los agentes del Instituto Nacional de Migración y les permiten continuar a cambio del dinero que traigan en el bolsillo. Porque a quienes no traen dinero, Migración los vende a los Zetas. Y los Zetas los utilizan, los obligan a prostituirse o los matan para dejarlos en las calles de alguna ciudad, descuartizados como narcomensajes. Desde luego, los nombres de los actores se intercambian, a veces, en lugar de los agentes de migración, los que atrapan a los migrantes son de la Policía Federal, o de las policías locales, o soldados, o marinos. Y a veces quienes los compran no son Zetas sino del Cártel del Golfo, Caballeros Templarios, La Familia, el Cártel de Sinaloa, los artistas asesinos, etc. Las variaciones dependen de las zonas que controlen las bandas criminales, en obvia complicidad con las autoridades que representan al gobierno de Calderón. José Rebeles demostró en Levantones, narcofosas y falsos positivos que los asesinatos y los entierros clandestinos de miles de personas a lo largo de las rutas del Tren de la Muerte fueron cometidos por policías o militares, como parte de una política de limpieza social, que a mi vez he documentado en diversos artículos periodísticos. Recuerdo algunos. Dos jóvenes, marido y mujer, salen de su trabajo a la hora de la comida, justo cuando por la calle donde estacionaron su coche pasa una camioneta de narcos que disparan contra el vehículo del ejército que los persigue. Esto ocurrió en el 2008 en la ciudad de Monterrey. Los narcos fueron abatidos por los soldados. Los jóvenes que se habían escondido para protegerse también fueron ejecutados. Cada uno recibió un tiro en el rostro y, cuando llegó la prensa, tenían una pistola en la mano. En Colombia, las tropas son premiadas con dinero o estímulos de otra índole por cada supuesto guerrillero que maten. La recompensa es la misma cuando el cadáver es de un supuesto narcotraficante. Miles de colombianos inocentes son secuestrados en el lugar donde viven y aparecen muertos en otro, muy distante, con uniforme de guerrilleros o disfrazados de sicarios. A estos inocentes que engrosan las estadísticas de los transgresores de la ley caídos en enfrentamientos con las fuerzas del orden los llaman falsos positivos. El expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez puso de moda esa práctica durante su mandato. Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota se han reunido con él para que les explique en persona en qué consiste. Los falsos positivos en México aparecieron con el ascenso de Felipe Calderón al poder. Como en México no hay guerrilleros, todos los falsos positivos son supuestos narcotraficantes eliminados por bandas rivales. Así trataron de justificar el asesinato de dos estudiantes del Tec de Monterrey. O el de ocho adolescentes en Santiago de los Caballeros, Sinaloa, iban a una fiesta en una camioneta y al pasar por un retén los soldados los acribillaron porque sí. O el de los bebés de una familia de Tamaulipas, a quienes la tropa mató en otro retén. O el de tantos y tantos crímenes que acumulan ya más de 60.000 cadáveres. Conocí el caso de un universitario que estaba de vacaciones en una playa de Oaxaca. De pronto fue detenido por agentes de la PGR y remitido a la Ciudad de México, junto con varias personas más, acusado de pertenecer a los Zetas. Sus contactos en altas esferas le permitieron quedar libre bajo fianza, pero con una condición absurda, cada dos semanas tiene que ir a firmar a Matamoros, Tamaulipas, una de las ciudades más peligrosas de la frontera. Porque, si lo arrestaron en Oaxaca, debe ir a firmar a Tamaulipas. Para que en uno de sus viajes lo secuestren y lo desaparezcan. Limpieza social, no hay otra explicación lógica. Una joven abogada, defensora de derechos humanos, me pidió ayuda para publicar la carta de una madre, cuyo hijo mayor acababa de desaparecer en Tamaulipas. Era delincuente y estaba en los separos de la PGR. Su madre y la joven abogada demostraron que era menor de edad. No podía, por lo tanto, ir a la cárcel. Consiguieron que lo trasladaran a una correccional de menores en Laredo. Partió del Distrito Federal en un vehículo de la PGR, llegó a Laredo pero no fue admitido en la correccional, le dijeron que estaba libre y le buscaron alojamiento en una casa de huéspedes. La abogada reconstruyó su itinerario y descubrió lo peor, solo permaneció una hora en la casa de huéspedes, porque dos hombres armados y no identificados lo sacaron a empujones, lo metieron en un coche y se fueron a toda velocidad. Cuando la carta estaba lista para el periódico, la madre sufrió un ataque de pánico, mejor no. Prefirió no publicarla, tenía otros hijos, ya había perdido uno, quería proteger a los demás. De mi investigación sobre los secuestros y asesinatos masivos de migrantes, surgió Violetita, un espectáculo teatral como los que aprendía a hacer trabajando para Jesús a Rodríguez. Violetita es una campesina de La Grulla, Guanajuato, que emigra a Nueva York y se pone a trabajar como lavaplatos en un restaurante. Ahí conoce a tres mexicanos, Alejandro, Fernando y Roberto. Un mesero, un cocinero y un lavaplatos como ella. Fernando era ingeniero electricista, especialista en cables de alta tensión, pero Felipe Calderón lo dejó sin empleo cuando decretó la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, para entregarle la fibra óptica de esa empresa pública a Televisa. Como el Fernando de Violetita, 40.000 electricistas se quedaron sin trabajo a causa de esa medida atrabiliaria. Roberto era sobrecargo de Mexicana de Aviación, la aerolínea que Gastón Azcárraga, en complicidad con los secretarios de trabajo, Javier Lozano, y Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Orcasitas, saqueó para beneficiar a Aeroméxico, Interjet y Volaris, después de haber cerrado Aviaxa y AeroCalifornia. Alejandro era un típico migrante poblano, cocinero por tradición familiar. En mi espectáculo, Violetita es arrestada por la migra en Chicago y deportada por error a Honduras. Desde Tegucigalpa regresa a México y aborda el tren de la muerte para volver a la grulla. Cecilia Plomero Romero en la vida real la detiene y la vende a la Mara Salvatrucha, pero cuando el tren pasa por Guanajuato, Violetita salta y se escapa, sin embargo, la caída le provoca un aborto, la policía la encarcela, un juez la condena a 30 años, pero recupera su libertad, gracias a una gran campaña mediática. Reanuda su viaje. En San Luis Potosí, nota que el Cerro de San Pedro ya no existe. Un pollero le explica por qué, durante cinco años, la compañía canadiense minera San Xavier le metió una carga de 25 toneladas de explosivos cada día para volarle 30 mil toneladas de roca. De cada tonelada de roca extrajo medio gramo de oro, 15 kilogramos al día, 450 kilogramos al mes, alrededor de 6 toneladas al año, cantidad que, multiplicada por cinco años, le representó a minera San Xavier ingresos netos estimados en mil millones de dólares. Estos datos, por desgracia, son auténticos. Desde mayo del 2005, cuando fui por primera vez a conocer el pueblo llamado Cerro de San Pedro, el monte era idéntico al que aparece en el escudo de San Luis Potosí, con sus dos cavernas en la parte alta, por donde los mineros bajaban a las vetas mediante un sistema de cuerdas que también se usaba para sacar el oro. En los años 20 del siglo pasado, cada tonelada de roca contenía 7 gramos de oro. Cuando esa ley se agotó, Cerro de San Pedro se convirtió, como todos los pueblos mineros, en un pueblo fantasma. A finales de su sexenio, Ernesto Zedillo autorizó a minera San Xavier a destruir el cerro con explosivos y a extraer el oro con cianuro disuelto en agua. Se formó entonces el Frente Amplio Opositor, encabezado por don Mario Martínez Ramos, que opuso un sinfín de recursos legales y contó con el apoyo resuelto de Carlos Montemayor para luchar contra la minera. En el 2004, un representante de Vicente Fox obligó al presidente municipal de Cerro de San Pedro, en aquella época un jovencito de 21 años, a viajar a Los Pinos para hablar con el mismísimo presidente de la República. Fox, en persona, le exigió que firmara el permiso que requería minera San Xavier para iniciar la devastación del cerro. El muchacho cedió. El cerro de San Pedro fue borrado del mapa. Ahora solo existe como un recuerdo en el escudo de San Luis Potosí. De eso también se trata Violetita, la desdichada campesina que termina su viaje en San Fernando, Tamaulipas, donde es asesinada junto con otras 71 personas. Cuando terminé de escribir ese espectáculo, en mayo del 2011, la valerosa y brillante periodista San Juana Martínez reportó que en las estaciones de autobuses de algunas ciudades de Tamaulipas había centenares de maletas no reclamadas. Sus propietarios habían sido secuestrados en el camino. Calderón y sus voceros afirmaron que los secuestradores eran narcotraficantes desesperados por reclutar nuevos cómplices, debido al éxito de la guerra contra el crimen organizado, emprendida por el gobierno del presidente de la república. Falso. Fueron secuestrados, asesinados y enterrados por la policía y las fuerzas armadas. La política para los migrantes que Calderón anunció en el debate del 6 de junio de 2006 un tren bala para que lleguen más rápido a la frontera, se puede explicar con las palabras más sencillas pero al mismo tiempo más atroces. La violencia que dio origen a este genocidio es un tapón que obstruye el flujo de trabajadores ilegales de América Latina a Estados Unidos. Calderón le hace el trabajo sucio a las autoridades migratorias de Washington. Esto, al igual que los falsos positivos y la multiplicación exponencial de asesinatos cometidos con brutalidad, es parte de la iniciativa Mérida, la versión mexicana del Plan Colombia. Cuando la primera versión de Violetita fue enviada a Montevideo, a la calle Dalmiro Costa, con una dedicatoria para Elena y Eduardo, decidí recorrer el país ofreciendo funciones en las que el público asistente leía los parlamentos de los distintos personajes. Como la estructura del texto es similar a la de un tren, descubrí que las tragedias del felipato que han enlutado a múltiples ciudades mexicanas podían incorporarse tal como se enganchan los vagones de un ferrocarril. En Sonora, por ejemplo, podría añadirse el caso de los 49 bebitos que fallecieron quemados en la guardería ABC de Hermosillo, el 5 de junio de 2009. Ese negocio pertenecía a familiares del gobernador Eduardo Bors y a una prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, la señora Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo. La guardería estaba junto a una bodega de documentos del gobierno estatal. Por causas desconocidas, por accidente o con el deliberado propósito de reducir a cenizas algunos papeles comprometedores nunca lo sabremos, la bodega se incendió y las llamas se propagaron a la guardería que, por supuesto, carecía de salidas de emergencia. Margarita Zavala declaró que ni siquiera conocía a Marcia Matilde Altagracia, era una pariente lejana. No tardaron en aparecer recortes de prensa en los cuales se informaba que habían estado juntas en una fiesta familiar, dos semanas antes del incendio. El procurador general de justicia aseguró en rueda de prensa que por ese lamentable acontecimiento ninguno de los dueños de la guardería pisaría la cárcel. Cuando a principios del 2012 los tribunales exoneraron de toda responsabilidad a Marcia Matilde Altagracia, Televisa transmitió un programa de un payaso llamado Platanito, en el cual este dijo que donde había estado la guardería ABC ahora había un Kentucky Fried Children. Y Laura Bozzo, la animadora de programas en los que se exalta el odio de clase, escribió en Twitter, los pendejos que critican a Platanito se emborrachan los domingos y luego se van a confesar. El México de Felipe Calderón ha descendido a los círculos más horrorosos del infierno. Visitas domiciliarias. Durante mis viajes por el país, antes o después de cada función de Violetita, exponía el siguiente razonamiento, para que Andrés Manuel López Obrador gane la presidencia de la república, solo debemos lograr que gane en la casilla donde nos toque votar. Para alcanzar esa meta, debemos convencer de que tachen la boleta por en la mayoría de las personas que viven cerca de nosotros. Para tener buenas relaciones con ellos, sería conveniente que organizaran reuniones con sus vecinos y los invitaran a cenar tamales y a leer entre todos Violetita, una forma sencilla y divertida de comprender la espantosa tragedia que vivimos. Esa posibilidad todavía está vigente. Una grabación de Violetita, actuada por actores y actrices de enorme talento, pronto llegará a todas partes. Pero con eso no basta para ganar votos a favor de Andrés Manuel. Para quitarles de la cabeza a nuestros vecinos todas las telarañas que los han llenado de prejuicios en contra de Andrés Manuel, debemos echar abajo las principales mentiras que han tejido los propagandistas del odio. ¿De qué vive López Obrador? De las aportaciones que recibe el Movimiento Regeneración Nacional Morena. Estas provienen de tres fuentes, los partidos PT, Movimiento Ciudadano y PRD que lo postulan a la presidencia, la gente del pueblo, que, como en la época de la expropiación petrolera, entrega lo poco que puede porque cree en él y necesita de verdad el cambio verdadero que ofrece, y los hombres que subastan obras artísticas y objetos de valor para financiar determinadas actividades políticas. Un ejemplo. Buena parte de los gastos del plantón del 2006 fue sufragada por los comerciantes de ropa del Centro Histórico, porque deseaban la llegada de López Obrador al poder para que terminara la competencia desleal que sufrían debido a la introducción de toneladas de ropa de contrabando realizada por los hermanos Briviesca, hijos de Marta Zagún de Fox. El dinero que llega a Morena cubre los salarios de todos los colaboradores de Andrés Manuel en la Ciudad de México y en el resto del país. Ese dinero ha permitido que, del 2007 al 2010, Andrés Manuel visitara los 2.425 municipios del país, y casi todas las comunidades de cada uno de ellos. En esos viajes por carretera, Andrés Manuel recorrió más de 250 mil kilómetros. Si pensamos que la línea del Ecuador el trazo imaginario que divide los hemisferios norte y sur de la Tierra tiene una extensión de 40 mil kilómetros, comprenderemos que Andrés Manuel le ha dado la vuelta al mundo más de una vez, embutido en una camioneta, por autopistas y caminos de terracería. Pero los propagandistas del odio dicen que no trabaja. ¿Qué significa para ellos levantarse todos los días, incluso los domingos, a las 5 de la mañana, tomar un avión, sentarse en una camioneta, pronunciar 4, 6, a veces 8 o más discursos en cada jornada de 14 o 16 horas de actividades? Los publicistas de la maldad afirman que no da conferencias. Y que no pertenece a ninguna organización pública. Entonces, ¿qué son los partidos políticos? Sociedades secretas. Pero quienes viven, por cierto mucho mejor que él, gracias al dinero mal habido que cobran por las viles calumnias que sistemáticamente le achacan, sostienen que no escribe. No escribe. Estos son los libros que de 1982 al 2011 han salido de su pluma. Los Chontales de Tabasco 1982. Los primeros pasos. Tabasco 1810 a 1867 1986. Del esplendor a la sombra. La república restaurada. Tabasco 1867 a 1876 1988. Tabasco, víctima del fraude electoral 1989. Entre la historia y la esperanza 1994. Fobaproa. Expediente abierto 1999. El desafuero 2005. Proyecto adueño de México. Y 2012, 2011. Nuevo proyecto de nación 2011. En cada rincón de la geografía mexicana, hay un negocio multimillonario, una mina de oro o de plata, una playa virgen, un pueblo maravilloso, un bosque, una selva, una nueva forma de control social por medio de la televisión o de internet que puede beneficiar a unas cuantas personas a costa del sufrimiento y la ruina económica de mucha gente pobre e indefensa. Quienes no ven la hora de poner en marcha esos negocios no quieren que Andrés Manuel llegue al poder y pagan a los propagandistas del odio para que lo desprestigien como sea. Los consorcios europeos que tienen inversiones en todas las actividades legales del país presionan para que México adopte las leyes laborales que someten a los trabajadores del viejo continente y que, en parte, han llevado a Europa a la peor crisis económica desde la Segunda Guerra Mundial. Quienes desean que esas reformas se aprueben en México para que puedan despedir a sus empleados cuando se les antoje sin indemnizarlos, sin pagarles gastos médicos, ni vacaciones, ni jubilación, ni nada, contratan a los publicistas del odio para que ataquen a López Obrador porque saben que si llega a la presidencia de la República sus planes se vendrán abajo. Quienes dentro del gobierno de Felipe Calderón violaron los derechos humanos de miles y miles de migrantes extranjeros y nacionales, y causaron la muerte de miles y miles de inocentes, en una guerra absurda que destrozó al país. Se empeñan en que el Congreso apruebe una nueva ley de seguridad nacional para que no puedan ser juzgados por sus crímenes. Ellos tampoco desean que gane las elecciones López Obrador, y pagan a los levantacejas que celebran, muertos de odio y de amarga risa, el hecho de que Andrés Manuel, a sus 58 años, en la cima de una vida de lucha y de éxitos, de enormes retos y de trabajo incesante, haya dicho que ya no tiene el vigor de antaño y se siente cansado. Solo en un país destrozado por la avaricia de unos cuantos, los propagandistas del odio festejan que un político trabajador se canse. Y quienes no quieren que llegue al poder porque no les conviene a sus intereses personales sostienen que no es un buen candidato. Que prefieren a Enrique Peña Nieto, quien, como Fox, jamás ha leído un libro y hundió al Estado de México en la pobreza, la violencia y la corrupción. Y lo llevó al primer lugar en materia de feminicidios. O que prefieren a Josefina Vázquez Mota, quien como secretaria de Educación Pública llevó a México al primer lugar en el Campeonato Mundial de la Ignorancia, y luego, como secretaria de Desarrollo Social, contribuyó a crear 13 millones de nuevos pobres. O que prefieren no votar, para que el pueblo se levante y se libere. Pues a todas las personas que así piensan de buena fe, o que repudian a López Obrador y lo tachan de vividor, fracasado, hipócrita, millonario, Hitler y tantas cosas más porque siguen intoxicados con el veneno del odio que le suministran los dueños de México, no les haría nada mal echarle un vistazo a la tabla de resultados electorales que Andrés Manuel ha cosechado a lo largo de su carrera. Noviembre de 1988. Candidato del Frente Democrático Nacional al Gobierno de Tabasco, 50.000 votos. Noviembre de 1994. Candidato del PRD al Gobierno de Tabasco, 200.007 votos. Abril de 1996. Candidato a la Presidencia del PRD. 264.565 votos. Julio del 2000. Candidato a la Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, 1.530.693 votos. Julio del 2006. Candidato a la Presidencia de la República, 14.756.350 votos. Julio del 2012. Elecciones Nacionales, Candidato a la Presidencia de la República, 20 millones de votos. ¿Por qué no? Eso ya no depende de él. Depende de nosotros. Tulum, Quintana Roo, 20 de febrero de 2012. AMLO, vida privada de un hombre público de Jaime Avilés se terminó de subir al ciberespacio el 7 de junio de 2018 exactamente 24 días antes de las elecciones presidenciales, en los talleres Polemon News pronúnciese en inglés, con la ayuda de una computadora que alguien amablemente le regaló a Lilian Robles.